Música La, 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 la Y para que me saludas cuando me ves, si luego me tiras Música Cansado me tienes, con tu hipocresía Y con carapártela Ahora me llamas, ahora me llamas El día menos pensado voy a darte tu estarmiento Para que así me sepas tratar Música Para que me perdonas si luego me tiras para uno, me tiras para otro lado Para la niña y pa' la señora Para la niña y pa' la señora Para la niña y pa' la señora No le seas mala y pecadora Para la niña y pa' la señora Ale, ale, ale Música Estas son las caderas que yo cantaba, las cantaba mi madre Cuando lavaba, las cantaba mi madre cuando lavaba Música Triste con cari, triste con cari, triste con cari, triste con cari Si te fuiste muy triste por la ladera Si nunca me has querido Si nunca me has querido Si nunca me has querido ¿Por qué me lloras? Música Si tú haces favores Si tú haces favores Si te pagas tu mal Por eso te digo Nunca puedas confiar No hay un solo amigo en quien puedas confiar No hay un solo amigo en el mundo, no No hay un solo amigo en el mundo, no Cuando yo tenía dinero Todo me daba la mano, ahora que no lo tengo Mírame a ti, no pa' un lado No hay un solo amigo en quien puedas confiar No hay un solo amigo en el mundo, no No hay un solo amigo en el mundo, no No hay un solo amigo en el mundo, no No hay un solo amigo en el mundo, no No hay un solo amigo en el mundo, no No hay un solo amigo en el mundo, no